Y continuamos con el segundo combate de esta tarde en Sandwich y Lucha. Nos vamos con el siguiente mano a mano. DJ borracho. El mesías vegano, Boris Miole. El mesías vegano, Boris Miole. Y su contrincante. ¡Boo! ¿Cuándo vamos a tirar? ¡Boo! ¡Vamos, güey! ¡Boo! 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 Cinco aplaudios. ¡Boo! 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 ¡Buenos hijos! ¡Buenos hijos! El tipo no acostumbra a hacer esto, pero hagámoslo una vez. Por favor hagámoslo una vez. Es un buen luchador, respete el dormecías vegano, y te respeto hermano y por eso te doy la mano. ¡Ahhh! ¡Cocí! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Jaaaa! ¡Ahhh! 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 ¡Tjaaaa! ¡Aaah! ¡Te tengo! Te tengo, decía ¡No! ¿ unterb free ya lo ves? ¡Ven a este modo! ¡Ven! ¡Vamos hijo prodigo! ¡Vamos! ¿Estás ahí ahogando? ¿Esta gente está conmigo, Mesías? ¿Estás consigo? ¡Estás cagando con un flea! ¡Un aplauso ahora! ¡Voooo! ¡Booooo! ¡Estás ahí! ¡Tienen un actor que diga las peces para cosas malas! ¡Ací como necesito el otro! ¡No, no! ¡Pueño cerrado! ¡Sabe la cuerda! No estoy haciendo nada Ya, lo voy a hacer Tomemos un descanso Ya me liaste Siete Uno Dos Tengo hasta diez, puedo esperar aquí tranquilo Tres Cuatro Cinco Tienes que entrar Voy a subir por acá en ocho Eso es táctica, se dan cuenta Tres 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 Comparte, párpito, por favor. No estás haciendo nada. La gewelta. Por tu mano arriba. ¡Gol! ¡Gol! ¡Oh! ¡Dorge Mazira! ¡Gol! ¡Suelta! Uno, dos, ¡ah! ¡Más rápido! Loco hay un silencio pero enorme aquí. Debe ser por el respeto que sienten hacia mí. Marca personal viejita, iba a ser con puño abierto, mira. ¡Ah! 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 Estoy seguro que no fue de nadie. ¡Ah! Estoy ni seguro. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba, Boris! ¡Dale! ¡Le muestra a esta gente! ¡Vamos! Mientras yo les muestro mi talento. ¡¡Ajá! ¡¡Los dos! ¡Más! 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 ¡Dale! Oh! ¡Más! ¡Ajá! ¡Vamos, ponidos! ¡Yo confío en ti! Yo confío en ti, ponidos! ¡No te cuento! ¡No te cuento! ¡Dooo! ¡Dooo! ¡Yepso! 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 ¡Oh! 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 ¡Cabon burbys! ¡Ay! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, güey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, güey! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey!